Muy buenos días, señora presidenta y mesa honorable, con su venia diputada presidenta, diputada Mónica Ángeles, Angélica, perdón, Álvarez Némer, presidenta de la directiva de esta honorable legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, así como los medios de comunicación y a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. Diputado Jorge García Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 61ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción 2, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera y… perdón, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 38, fracción segunda, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el capítulo sexto y los artículos 126 y 127 del libro segundo, título primero, denominado delitos contra el Estado. Subtítulo de segundo, denominado delitos contra la Administración Pública del Código Penal del Estado de México, correspondientes al delito de ultrajes, con sustento en lo siguiente. Exposición de motivos. En un Estado donde la inconformidad expresada por su sociedad en contra del actuar de las autoridades y las instituciones es tipificada como delito, se evidencia la existencia de un Estado opresor, su poca tolerancia y la muy probable posibilidad de callar con el uso de la ley la voz de quienes hacen públicas las anomalías de un sistema, expresiones que suelen ser legítimas. A lo largo del país hemos visto cómo el delito de ultraje en cualquiera de sus vertientes se encuentra actualmente tipificado en 25 estados de 30 y dos que integran nuestra República. Algunas entidades federativas nunca consideraron esta conducta como antisocial y otras derivados del reconocimiento pleno de la libertad de expresión que tiene la ciudadanía, los derogan de sus códigos penales. Existe un umbral legítimo de queja en contra de la persona servidora pública y de las instituciones que se limitan a hacer referencia al mal servicio público prestado y que no trasciende a la esfera particular de los mismos, ya que de lo contrario se estaría en la posibilidad de otro delito, umbral que permite a las y los usuarios de servicios públicos manifestar sus quejas y visibilizar las anomalías del sistema. En nuestra entidad, el artículo 126 del Código Penal del Estado de México describe el tipo penal del delito de ultraje como toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público estatal o municipal o contra instituciones públicas que pueden implicar ofensa o desprecio. Y no es el desprecio y la ofensa una forma de expresión de sentir de las y los ciudadanos que no encuentran una solución a sus peticiones o que de alguna manera sienten que el sistema les falta y no es la expresión una forma de libertad consagrada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que encontramos el reconocimiento de este derecho en su artículo primero y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo quinto, máximos ordenamientos que establecen para todas las personas la protección más amplia de sus derechos humanos, los cuales no pueden restringirse ni suspenderse con fundamento en la Constitución Federal. De igual forma, los artículos sexto y séptimo de la Constitución Federal y el artículo quinto de la Constitución local protegen la manifestación de las ideas y la libertad de su difusión, siendo un derecho de las personas en el Estado de México el expresar su inconformidad por la atención o desempeño de alguna persona servidora pública o institución pública, lo que sólo puede ser restringido o suspendido con base en las circunstancias y condiciones que se establecen en la Constitución Federal. Por lo que el delito de ultrajes del Código Penal del Estado de México en ese sentido ha de entenderse y verse como inconstitucionalidad, ya que viola el derecho a la libertad de expresión, toda vez que restringe las expresiones o acciones de descontento, enérgicas, francas y directas, pero sensatas y congruentes por lo inexacto del tipo penal. Asimismo, si bien el artículo contiene la descripción del tipo penal del delito de ultrajes, esta es ambigua, imprecisa, abierta y amplia, lo cual trasgrede el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Por lo que debe derogarse, ya que los elementos que integran el tipo penal consistentes en toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada y que pueda implicar ofensa o desprecio, puede ser objeto de diversas interpretaciones, lo que implica su aplicación arbitraria, debido a que se deja a un amplio criterio, que es presión directa o indirecta o acción ejecutada, puede implicar ofensa o desprecio, en razón de que no se señalan qué palabras o qué conductas están prohibidas, porque contienen una ofensa o desprecio, sin olvidar hacer mención que dicho delito es letra muerta en nuestra entidad, pues como bien pueden observarse en los diversos informes de incidencia delitiva, la cual hace inferencia a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciales o carpetas de investigación reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De 2015 a la fecha, no se han registrado denuncias por la comisión de este delito. Aunado a lo anterior, no deben obviarse que este tipo de penal en los códices penales del Distrito Federal, hoy Ciudad de México y de Veracruz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad de los artículos respectivos de este delito por considerar que este tipo penal vigente implica la posible violación tanto del derecho a la libertad de expresión como del principio de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad. Es decir, la falta de precisión y claridad de la palabra ultraje, ya que las normas penales deben estar descritas con exactitud y claridad como dicta la jurisprudencia. Criterio sostenido en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos directos en revisión 2.255, diagonal 2015, y 4.436, diagonal 2015, el 7 de marzo de 2016, declarando inconstitucional el delito de ultrajes del Código Penal para el Distrito Federal. Y al resolver las acciones de inconstitucionalidad 59, diagonal 2021 y su acumulada 66, diagonal 2021. El 28 de febrero de 2022, declarando la invalidez del tipo penal de ultrajes del Código Penal del Estado de Veracruz. Por lo expuesto, en líneas precedentes, se considera necesario que se deroguen los artículos 126 y 127 del Código Penal del Estado de México, ya que el primero describe el tipo penal de forma imprecisa, amplia y en contravención a la libertad de expresión y el segundo por imponer una sanción excesiva, que además es resultado inminente de consecuencia directa de derogarse el artículo 126, ya que al derogarse el artículo que establece el tipo penal del delito de ultrajes y al ya no existir una conducta punible, se debe derogar también el que contiene la penalidad del delito. Atentamente, un servidor, Jorge García Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, solicitando que se anexe la presente iniciativa de manera íntegra a la Gaceta Parlamentaria y al Diario de Debates. Es cuanto, señora presidenta, es cuanto. Gracias, diputado Jorge.